Mi nombre es Armodio Batista y yo soy de Panamá, soy de la Ciudad de Panamá, sin embargo mi familia es de la Ciudad de las Tablas. Mi nombre es Nathalie Hayo, soy de Panamá, nací en la Ciudad de Panamá y he vivido aquí toda mi vida. Mi nombre es Kevin Henry, soy de Panamá, nací aquí en la Ciudad de Panamá y básicamente me he criado casi toda mi infancia en la Ciudad de Panamá y a veces en el interior del país con mis abuelos. Otro platillo que también considero que representa bastante a Panamá está en el desayuno, lo que tendré siendo la famosa hojalda, hojalda con ya sea salchicha guisada o carne picada, lo que también lo conoce como bistec. Preferiblemente salchicha guisada, me gusta y se le puede acompañar con un buen chicheme, eso es un buen platillo que puede representar Panamá. Dos de los platillos principales o los más conocidos de comida panameña son el sancocho y el arroz con pollo. Yo sé que hay muchos países que tienen arroz con pollo dentro de sus platillos regionales, pero el platillo panameño y el arroz con pollo es diferente, es supremamente diferente a lo que encontramos en otros países. Es una diversidad porque aquí en Panamá llegaron muchas personas de muchos lugares para la construcción del canal y eso todo influyó en la gastronomía panameña hoy en día. Nosotros lo que hacemos es que nosotros cocinamos el pollo con caldo de pollo Magui, eso lo deshilachamos y luego de deshilachados entonces lo mezclamos con esa misma agua que quedó del pollo, lo echamos en el arroz, cocinamos el arroz y luego le echamos cualquier cantidad de vegetales, de hecho depende mucho de cómo lo preparan las familias. En mi casa le echan aceitunas, yo sé que hay tima aceituna, tima aceituna, en mi casa le echan aceitunas puntualmente, le echan alcaparras, le echan cebollita, le echan pimentón, entonces es realmente como que lo que encuentras en la refri es lo que le echas al arroz con pollo. Un plato de comida panameño de arroz con pollo no está completo sin una ensalada de feria, una ensalada de papa y a veces una tajada que es plátano maduro frito. Y obviamente después no puedes dejar de coronarlo con el ketchup panameño, ese es el platillo estrella de todos los cumpleaños, aniversarios, bautizos, todo lo que haya en Panamá tiene que haber un arroz con pollo, si no, me siento. Pues sí, yo creo que todas las familias en todo momento, pero principalmente en festividades, o sea, se ve mucho para el Día de la Madre, para Navidad, para fiestas grandes que siempre una de las personas de la familia cocina o varias personas cocina, para todas las familias se reúnen, echan cuentos, por ejemplo en mi familia jugamos charadas, entonces siempre es que después de comer jugamos charadas, pero si es alrededor de la comida, toda la festividad. En especial en la época de Navidad aquí en Panamá, que está el famoso el arroz con guandú, ensalada de papa, pollo guisado, creo que esa combinación así me transporta a mi infancia. Me tocaba recoger guandú, pelar el guandú, a todo eso también cuando mi abuela iba y lo cocinaba, eso soltaba un aroma que ya yo sabía que venía la comida, así que eso es toda una experiencia sensorial. El sancocho es una sopa que es a base de caldo de pollo, obviamente viene con pollo, ñambe, culantro. Para mí el culantro es un ingrediente que no puede faltar en ningún platillo, tú lo cocinas y tú sabes, esto sabe a Panamá. Cuando algo tiene culantro, eso sabe a Panamá. Y lo otro para mí es el achiote. El panameño le encanta comer rojo, le encanta comer que su comida esté colorada, que su comida tenga vida. Y el achiote, que es un grano que full aquí en Panamá lo utilizamos para cocinar, pues le da esa vistosidad a los platillos.